Señoras y caballeros, la historia voy a contar. El origen de la cueca, nuestra danza nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 De Guinea la trajeron, dicen que es linda y graciosa, altanera y salerosa, samba cueca le pusieron. Algunos le permitieron que de entrada en los salones, rompiendo los corazones de mocitos arrogantes, que bailaron delirantes la danza de mil amores. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida plantea una flor de jazmín, mi vida en el cal, en el jardín de tu pido. Mi vida en el cal, en el jardín de tu pido. Mi vida yo no sé cómo ni cuándo, mi vida se volvió, se volvió y jazmín suspiró. Mi vida plantea una flor de jazmín, mi vida plantea una flor de jazmín, en el jardín froncoso del dios cupido. La flor que más abunda, allá va, es el suspiro. Es el suspiro, es el suspiro, sí. Y los amantes, con las primas lo riegan, allá va y a cada instante. Con las primas lo riegan, allá va y a cada instante. Así como las flores son tus amores. Jarañeando, jarañeando, cual paloma mañanera. Pasea la marinera, muy alegre va cantando. Los zambos la van tocando con su alegría y finura. Con toda su galanura, camina por los aguanes. Ella calma los pesares cuando mueve la cintura. Mándame quitar la vida por la noche. Si es de lindo el adorarte por la mañana. Si es de lindo el adorarte por la mañana. Que yo no seré el primero por la noche. Que vuelva por ser tu amante por la mañana. Que vuelva por ser tu amante por la mañana. Dime que sacaría yo con quererte por la noche. Hacerme desgraciado hasta la muerte al amanecer. Hacerme desgraciado hasta la muerte al amanecer. Hasta la muerte al amanecer. Fuego violento. La llama no se apaga ni con el viento al amanecer. Lloré, lloré, llorá. Me diera el alma al anochecer. Cuando para el norte me fui, conocí a una negra hermosa. Le pedí que me bailara marinera y respalosa. Me grita. 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 Con los pañuelos al viento, con mucha gracia y don aire. La bailan en Buenos Aires los gauchos con gran talento Junto al pericón y al gato danzando con alegría Suspiro de noche y día Cuando la música siento De la samba el sentimiento Y su linda melodía Todo es el baile del pericón Y su linda melodía ¡Cantino al pericón! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 De Chile Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 Gracias